La entrevista con Miguel Mendoza. Hola a todos, soy Miguel Mendoza. Bienvenidos a la entrevista que hago todos los sábados en Radio Darío y las distintas plataformas que funcionan en este medio de comunicación desde el exilio. Hoy estaremos hablando de derechos humanos, las violaciones, las arbitrariedades, los crímenes de la dictadura Ortega y Murillo. Y para eso estaremos con un invitado muy especial, un especialista del tema, como es Pablo Abrao, que fue secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que estuvo en Nicaragua en el 2018 en una comisión de la CIDH que recogió todos los abusos que se estaban cometiendo ante la población, los crímenes y el resto de barbaridades que cometía el régimen de Nicaragua. Pues bien, él va a ampliarnos sobre la visión que tiene hoy en día de la situación de Nicaragua. Muchas gracias, Pablo, por tomar esta entrevista. Gracias por la invitación, un gran gusto. Lo vi recientemente en un foro junto a expresos políticos y desterrados por el régimen de Ortega y Murillo allá en Nueva York a propósito de la reunión de la ONU, donde han llegado presidentes y las distintas delegaciones de todos los países. Ahí ustedes hablaron sobre la persecución religiosa tan clara en Nicaragua, pero hablaron de tres escalas, de varias escalas que tiene esta persecución religiosa. Quisiera que nos ampliara sobre el hallazgo que ustedes, como personas que se vinculan a la defensa de los derechos humanos, han encontrado. Bueno, la verdad es que a cada Asamblea General de la ONU en Nueva York, nosotros hemos estado observando las manifestaciones de distintas autoridades de los países, incluyendo en sus pronunciamientos las denuncias sobre el estado de crítico, de afectación a la libertad, a la democracia y a la institucionalidad del Estado de Derecho en Nicaragua. Y en estos encuentros y foros internacionales también están crecientes las actividades paralelas que se realizan para discutir juntamente con otros especialistas y otros miembros de la comunidad internacional la situación de Nicaragua. Lo que demuestra que hay una, no apenas una curiosidad, pero un interés muy fuerte de parte de aquellos que vienen acompañando Latinoamérica en respecto a lo que pasa en Nicaragua, a comprender ese fenómeno. Específicamente este año hemos tenido una muy buena discusión en respecto a la situación de la libertad religiosa en el país. O sea, de manera que se ha estado observando como a lo largo del tiempo las etapas represivas dentro del país fueron profundizando la perspectiva de restricción a las libertades y a los derechos y fueron transformando desde un momento inicial en abril de 2018 de una represión directa y confrontacional a los manifestantes hacia una represión que se traduce muchas veces por la adopción de legislaciones restritivas a los derechos como una manera de estrangular, de limitar el ejercicio de otras libertades. Y es lo que estamos observando recientemente con el tema de la libertad religiosa en el país. Y en este panel hemos llegado a la conclusión discutiendo con distintos otros personajes y personas que han estado estudiando el tema o activistas que la situación de la libertad religiosa en Nicaragua hoy se puede explicar por lo menos en tres niveles. La primera ley tiene que ver mismo con el hecho de que el proyecto político del régimen es un proyecto político totalitario. Entonces todas las formas autoritarias que tienen la pretensión de ser totalitarias su rasgo fundamental es intentar controlar la integralidad de las instituciones y los espacios sociales dentro del país. De manera que esa tentación totalitaria exige de las personas que lo exercen es un intento de tener el control sobre lo que se enseñan las escuelas, tener el control sobre las ONGs, tener el control sobre lo que transmite y publica la prensa, tener el control sobre lo que se decide el Congreso, tener el control sobre las decisiones del Poder Judicial. Y bueno, entonces en esa perspectiva el proyecto totalitario también tiene que tener el control de la Iglesia porque de cierta manera es una institución muy fuerte, tradicionalmente muy fuerte, que hace frente a la propia institución estatal. No es que tiene su prestigio directo con las comunidades, con las personas, sin tener que pasar necesariamente por la estructura estatal. Entonces, de manera que en esa perspectiva la Iglesia es una enemiga de los regimientos totalitarios porque es una institución a la cual es muy difícil que gobiernos del momento tengan capacidad de controlar. Pero en el segundo nivel tiene mucho que ver con las particularidades de aquí en Nicaragua, como todos nosotros sabemos, la Iglesia Católica ha cumplido un rol muy importante en el momento más crítico de la crisis en su inicio, instalando la mesa de diálogo nacional a la solicitud del propio gobierno. Y sentimos y evaluamos que la verdad el gobierno tiene una especie de resentimiento con la Iglesia Católica por haber instalado aquel foro con un formato efectivamente plural, representativo, que permitió que las distintas voces críticas pudiesen verbalizarse, incluso ante las más altas autoridades del país. Y bueno, todos los proyectos autoritarios obviamente no les gusta para nada rendir cuentas y principalmente recibir críticas públicas. Entonces, me parece que en el imaginario de aquellos que todavía justifican este estado de violencia a partir de una idea de que estaban ahí luchando para mantener la revolución o en contra de grupos golpistas, trasladar ese tipo de frustración para el ambiente de la mesa de diálogo es una manera de justificar, en la verdad, de eliminar responsabilidades directas por sus propios actos. Pero hay un tercer nivel de restricción religiosa en el país que también ya está más direccionado a callar las voces disidentes dentro del sector religioso. O sea, todo el tema que viene se profundizando en términos de expulsar a los opositores, de cerrar los partidos políticos, de cerrar los medios independientes, de sacar, de desterrar las personas críticas, sacarles la nacionalidad, expulsarlas del país, forzarlas a autoexilio, confiscar sus bienes, etc. Todo ese conjunto de barbaridades que no hay paralelo en otro país, en la región, y tampoco creo que en otras dictaduras en el mundo están implementando medidas sin tan específicamente abusivas y bárbaras. La verdad es que dentro de los sectores religiosos también había personas que tenían una visión crítica respecto a la situación del país. Entonces hay también una persecución ya orientada a estas personas individualmente, porque mismo estando dentro de las instituciones religiosas, hacen parte del cuerpo social que transmite una visión crítica sobre la ausencia de democracia y libertades dentro del país. Entonces es una situación bastante seria, porque de cierta manera no es apenas más una violación a los derechos humanos, se trata también de afectar una dimensión subjetiva de las personas que resisten su espiritualidad, de derecho al culto, de seguir sus creencias, que involucran aspectos que son transcendentales más allá de los derechos objetivos establecidos en la Constitución. O sea, hay elementos de subjetividad muy importantes, porque muchas veces, especialmente aquellas personas que viven dentro de un ambiente opresivo, muchas veces su conforto lo encuentra en su diálogo con sus creencias, en su momento individual. Precisamente, de eso le quería preguntar, llama la atención que dice que no hay nada parecido de lo que esté ocurriendo en cualquier otro país, esta escalada. Y a ustedes como defensores de derechos humanos, ¿no les sorprende que siga la escalada, que la dictadura no se detiene, que parece que ya demolió todos los cimientos de las libertades y la democracia en Nicaragua, pero sigue demoliendo sobre escombros? Efectivamente, no hay paralelos. Un país que esté implementando semana tras semana nuevas medidas restritivas, nuevas medidas abusivas, nuevas acciones de cerrar esa escrutura internacional, y bueno, todos estos abusos que de manera sistemática y masiva pueden caracterizarse como crímenes a la deshumanidad o graves violaciones a los derechos humanos, solo en Nicaragua, en la región. O sea, si miramos en nuestro continente, Venezuela, por ejemplo, que ha sido un país muy criticado también por las respuestas que han dado desde 2017 a los sectores opositores, es un gobierno que hoy está en diálogo con la oposición, restableció el funcionamiento de los partidos políticos y la oposición, la oposición organizada participó de manera espontánea y voluntaria e independiente incluso de las últimas elecciones locales, la oposición en ese momento está articulada para lanzar una candidatura única contra la candidatura oficialista, o está participando del juego político sin impedimento. y ya hay espacios de diálogo, ¿no? Sí, nosotros quisiéramos ver esas marchas de la oposición que están haciendo los precandidatos en Nicaragua, es un sueño en Nicaragua, alguien le da un like a una publicación en Facebook y va preso, un sacerdote pide por la liberación de Monseñor Álvaro y va preso, como ya ha ocurrido, o sea, ni soñar manifestaciones como las que pasan en Venezuela, pero le quería preguntar, los ciudadanos en Nicaragua y fuera de Nicaragua, porque ya somos casi un millón, hemos salido desde el 2018 para acá, nos preguntamos cómo hacer para que esas resoluciones, la de la CDH, la de expertos de la ONU y todas las distintas organizaciones de derechos humanos logren detener esas arbitrariedades, esos crímenes, porque la gente dice, otra resolución, se firma otra vez, pero a Ortega no les hace caso. Y ese es un tema muy importante, porque las agencias de monitoreo de derechos humanos, o el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el Sistema Universal, el Sistema Interamericano, han estado cumpliendo su rol. Y su rol es registrar documentar y denunciar, y eventualmente enviar los casos para los tribunales internacionales, para que se resolvan, y ese es un proceso que se disparó con la visita de la CDH, que ha dado conocimiento internacional a la situación del país, y hoy tiene las consecuencias de que ese conjunto probatorio está serviendo de elementos de insumos para que las víctimas estén ahí presentando sus casos en el ámbito internacional. Algunos de ellos tramitando dentro del Sistema Interamericano, y van a la Corte para sentenciar el Estado de Nicaragua por sus responsabilidades, y otros de ellos tramitando bajo el principio de jurisdicción universal, como por ejemplo la causa de la deshumanidad que se abrió en Argentina, o la causa que dentro de Brasil se abrió para investigar las responsabilidades del asesinato de la brasileña, de la estudiante de medicina brasileña, la INEA. Entonces, estas posibilidades de justicia internacional como consecuencia del accionar de las instituciones de derechos humanos están funcionando. Otro proceso en separado es la respuesta de los órganos políticos a esas instituciones multilaterales, a los organismos multilaterales. Entonces, la primera cosa que hay que reconocer es que efectivamente todo el manejo que por lo menos se intentó realizar en el ámbito interno de la OEA se fracassó. Los órganos políticos de la OEA no lograron contribuir efectivamente a una solución a la crisis política dentro de Nicaragua. Son estos órganos políticos que entienden el rol de promover mediaciones sociales, mediaciones políticas, construcción de ambientes livres para el ejercicio de las libertades políticas dentro del país, libertades civiles y garantizar democracias en las cuales los electorales sean creíbles, independientes y también monitoreados. Y esa es una conclusión apenas fáctica, ¿no, Miguel? Porque, solo para terminar, es una conclusión fáctica porque todo el conjunto de acciones que ahí se fueron construidas, el resultado final fue un aislamiento de Nicaragua y de la comunidad internacional, una secuencia de continuidad de la profundización de las medidas restrictivas. Y ahora la propia OEA saliendo, Nicaragua saliendo de Nicaragua, de la OEA, o sea, no funcionó. Si hubiera funcionado, estaríamos en otra situación. Entonces, su pregunta es muy instigante, porque, entonces, ¿qué se puede hacer para intentar, desde la comunidad internacional, contribuir para una reversión de este estado de cosas? Y la verdad es que eso todo depende de una cierta complementariedad entre las acciones de resistencia que se realizan desde la propia población nicaragüense, legitimada, para reivindicar sobre el futuro de su país, con acciones que provengan de estos organismos multilaterales. Yo estoy observando que el sistema ONU está intentando, obviamente, ser más presente para el tema de Nicaragua y será muy importante ese deslocamiento de atención para el sistema ONU, el sistema universal, a medida en que Nicaragua va a salir del sistema interamericano, de la OEA, pero no sé si esa realidad va a cambiarse apenas a partir de un momento donde hay una acumulación de fuerzas de los grupos de resistencia democrática dentro y fuera del país articulado con algún tipo de otra presión internacional. Pero hay que entender que los organizes internacionales tienen límites. La presión que se puede conferir desde afuera es una presión que tiene un límite. Las transformaciones tienen que ocurrir desde adentro y es exactamente por eso que el régimen está eliminando a todas las personas dentro del país porque lo que ellos quieren es exactamente enfraquecer toda y cualquier posibilidad de que desde adentro de Nicaragua se instale un proceso represivo o un proceso de resistencia democrática. Si miramos la comparación de las dictaduras... Para ustedes los defensores de los derechos humanos no es frustrante que ustedes entreguen informes crudos sobre los crímenes que se están cometiendo pero por el otro lado las instituciones los organismos financieros sigan desembolsando y ya lo dijo el director de expertos de la ONU que dice pues cuando se trata de hacer negocio de hacer desembolsos no se están fijando en la violación de los derechos humanos. Efectivamente es muy válido exigir de las instituciones financieras que están prestando cooperación técnica con los países que ellos incluyan en sus acuerdos de cooperación internacional condicionalidades en las cuales en contrapartida los estados deberían cumplir y muchas de esas condicionalidades deberían ser condicionalidades vinculadas al respecto a los derechos humanos. Pero no hay una cultura dentro de los organismos financieros internacionales de incorporar condicionalidades que se vinculen a la agenda de derechos humanos. Hoy por hoy hay ya un cierto avanço de que las cuestiones climáticas ambientales se pueden exigir como condicionalidad pero los derechos humanos todavía no han logrado conquistar eso de manera orgánica. Entonces es un comentario realmente bastante pertinente de su parte porque también es parte de la rendificación histórica de la comunidad de derechos humanos de que ese sistema internacional financiero inclua dentro de sus prerrogativos de sus condicionalidades la agenda de derechos humanos. Es algo que todavía tiene que conquistar se exigir y movilizar para cambiarse. Es efectivamente muy frustrante que eso todo ocurra en estos términos. ¿Qué significado tiene el que Brasil haya anunciado que se une a un grupo de países encabezados por Canadá donde está Costa Rica, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú que están pidiendo en primer lugar la liberación de los presos políticos y en segundo que Nicaragua acepte una comisión que investigue los crímenes cometidos. ¿Qué significado tiene ahora que parece que Brasil va a entrarle a este grupo tan beligerante? Yo creo que hay un doble significado. El primer es de desnudar en definitivo de que todos los gobiernos con estos cambios de hegemonía política en Latinoamérica, de gobiernos que eran más conservadores que ahora están electos a perspectivas más progresistas y que supuestamente tienen vínculos históricos con el sandinismo, todos ellos hoy están en una posición crítica en relación a lo que pasa en Nicaragua. De manera que yo creo que es muy importante porque parte de la justificativa que constrói el régimen frente a la comunidad internacional es de que ellos están actuando para defender la revolución. Están actuando para defender un proyecto que sería un proyecto que en el pasado se había identificado como un proyecto de izquierda, progresista, etc. Y hoy todos los presidentes de Rolde, Boric, Petro y ahora Lula no aderirse a una narrativa que podría ser una narrativa utilitarista de apoyar simplemente porque supuestamente habría algún tipo de identidad política ayuda mucho a descredibilizar esa tática de la diplomacia nicaragüense en el mundo de que son víctimas de un ataque imperialista y de que por lo tanto eso tiene que ver mucho más con su proyecto político de izquierda y por lo tanto el imperio quiere destruir. Entonces la crítica que proviene de estos otros gobiernos de izquierda no validando este tipo de discurso es muy importante para neutralizar junto a otros países esta disculpa falaciosa que el gobierno de Nicaragua utiliza. Pero en segundo lugar es fundamental comprender que hay un cambio hoy en la la verdad hay toda una movida en la comunidad internacional sobre una reorganización de la orden global. Entonces se está fortaleciendo de manera acelerada en este último periodo una articulación de los países del sur de los países en desarrollo y que están exigiendo cambios y reformas en las estructuras de globalidad global. Y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, o sea, la eficiencia y la efectividad de todas las medidas que han sido construidas y la eficiencia y efectividad de la comunidad internacional en lograr impedir, neutralizar y hasta mismo modificar una situación cuando hay la implantación de nuevos en los países. Entonces esa exigencia de reformas... A mí me llamó la atención que el anuncio lo hace Brasil precisamente después de la reunión en Cuba del grupo de los 77 más China. ¿Qué ocurrió en Cuba que no le gustó a Brasil que decide sumarse porque en Cuba a Ortega lo recibieron con alfombra roja y parecía que estos grupos iban a cerrar filas? Yo no sé exactamente qué pasó ahí y tampoco sé si ha sido una coincidencia o no. Pero eso apenas refuerza nuestro argumento. O sea, apesar de estarem ahí en un lugar que supuestamente es un lugar amigable para el santinismo, acto contínuo, un gobierno importante como el Brasil toma una decisión de esta naturaleza que alinece con los países que están promoviendo un empuje para modificar la situación autoritaria de Nicaragua. Entonces, ese aspecto es muy importante porque Brasil exactamente está liderando y Lula por sus características está queriendo liderar, ser el vocero de este mundo en desarrollo, no los países en desarrollo, G7, otros, los BRICS, etc. y esta movida de esta perspectiva desde el sur es una movida que quiere reformar las instituciones globales exactamente porque cree que ellas no están funcionando adecuadamente. entonces, me parece muy importante, ojalá esta posición pueda continuar y ojalá sea una posición que pueda concretarse en acciones concretas, en acciones prácticas. Entonces, no sé si eventualmente el presidente Lula va a ofrecerse a mediar algo junto a Ortega y Murillo presionando hacia una transición democrática, no sabría decir, pero por lo menos se habría algún tipo de duda de que uno de los países más importantes de la región que hoy está siendo dirigido por un gobierno de izquierda podría flexibilizar, minimizar o relativizar los abusos de la dictadura de Nicaragua, ese riesgo ya no existe más. Bueno, usted estuvo en Nicaragua en esta comisión de la CIDH que llegó precisamente por lo que se exigió en el diálogo porque muchos han satanizado el diálogo y a mí Monseñor Rolando Álvarez una vez me dijo por el diálogo llegó la comisión de la... llegó la CIDH por el diálogo es que se conoce, que el mundo conoce todos los atropellos, los crímenes que se estaban cometiendo. Pero yo le quería preguntar ¿qué fue lo más crudo que usted recuerda que vivió, que vio en Nicaragua? Realmente nosotros apenas ingresamos en el país porque el diálogo exigió a la dictadura que antes de realizar la primera sesión de continuidad del diálogo la comisión debería ingresar en el país. y fue así que nosotros logramos ingresar y ese mérito se tiene que exactamente entregárselo a la conferencia episcopal que estaba ahí mediando ese proceso en ese momento porque fue una visita histórica que permitió dar conocimiento a la comunidad internacional de lo que pasaba y también ofrecer una corrida las vías que estaban viviendo aquella situación muy dura. Y en términos de gravidad yo creo que lo más crudo fue percibir claramente que había una hipocrisía de parte del gobierno que en verdad estaba apenas ganando tiempo para reorganizar eso internamente y reaccionar a las manifestaciones espontáneas de manera violenta como lo hicieron. Entonces ese cinismo es algo que me marca bastante porque cuando tú estás responsable por una violencia nacional tú te vas a un país para realizar una visita técnica con el espíritu de alta responsabilidad y de mucha confianza en términos de respetabilidad institucional y en Nicaragua encontramos un gobierno que en verdad decía que quería el apoyo de la comunidad internacional para ayudarles a superar la crisis que estaba instalada pero la verdad estaba apenas la dimensión del tiempo para dar un golpe fatal que sería la toma del poder por la fuerza a partir de nuevos tipos de medidas que antes no se hacía tal vez por una cierta vergüenza o una cierta presión que existía pero el tema central es que encontrar una policía que actuaba bajo coordinación con grupos paramilitares provenientes de los grupos políticos del frente y esa confusión entre los partidos dentro del país yo creo que es parte de las causales principalmente parte del fenómeno ahí o sea cuando la gente no sabe más diferenciar el espacio público del espacio privado del espacio estatal que pertenece a todos del espacio ideológico que no tiene derecho a tener la suya pero imponer su ideología por medio de las instituciones estatales a toda la población de manera arbitraria es algo que no hay otra perspectiva sino la de transformarse en una visión policial policía y totalitaria del ejercicio del poder entonces ahí estaban las señales centrales de que a pesar de la denuncia internacional la disposición del gobierno era apenas la de utilizar administrar el tiempo para lograr recuperar sus fuerzas internas reaccionar y a partir de ahí criminalizar toda la oposición ¿por qué es tan importante que los ciudadanos sigan denunciando ante los organismos con mucho cuidado sin hacerlo público sin revelar identidades por qué es tan importante que la gente todavía acuda al organismo y que estos organismos puedan registrar las violaciones que se siguen cometiendo hoy en día porque sin el coraje de las personas que pueden hacer llegar a estos foros esos espacios de registro de denuncias con sus informaciones nosotros nosotros nos quedamos en una situación de invisibilidad de desconocimiento y lo que no se conoce no hay como transformar lo que no se conoce no hay como evaluar diagnosticar para incluso elaborar soluciones que sean compatibles a los desafíos y las particularidades de los desafíos diagnosticados entonces es fundamental porque apesar de que muchas veces no se identifica soluciones a corto plazo esa es una tarea que a mediano y largo plazo es crucial para los horizontes y posibilidades de justicia futuras y todo eso nosotros aprendemos con la propia experiencia histórica si miramos lo que ha pasado en las dictaduras del cono sur durante los 80 en el contexto de la guerra fría fueron dictaduras que duraron 15, 20 años y en Brasil mismo demoró 21 años no estoy diciendo que Nicaragua necesariamente será así pero que fue un proceso bien lento gradual de resistencia democrática que fue de a poco generando desgastes generando enfraquecimiento de las fuerzas autoritarias conquistando apoyo ampliando capacidades hasta que haya un momento que las dictaduras caen porque no es como sostenerlos por tanto tiempo entonces y eso y cuando ese momento llegar y los horizontes de justicia se ofrecer todo eso que hoy se registra y se documenta a partir de las denuncias que hicieron en su momento será el conjunto probatorio que permitirá establecer responsabilidades para estos que desviaron de los principios democráticos del país como regla de oro de la no repetición porque todo lo que se hace hoy tiene la perspectiva no apenas de combatir el autoritarismo del presente pero también evitar en el futuro su repetición bueno significa que usted tiene esperanzas que nos queden pocos años para que la verdad para que la justicia finalmente reine en el país que es lo que todos nosotros deseamos el proceso de denuncia internacional de documentación de registro de visibilidad y de pruebas de todo lo que está pasando en el país y Nicaragua específicamente yo considero uno de los procesos más sólidos en relación a otras otras situaciones no apenas en las Américas pero también en el mundo en términos de comprobación de todo lo que está pasando entonces cuando un proceso de resistencia democrática se empieza con esa capacidad y esa fortaleza de haber documentado y registrado de manera muy contundente y rigorosa metodologicamente rigorosa lo que está pasando dentro del país se presume que ese proceso de acumulación de fuerzas que ocurre a lo largo del tiempo será realizado bajo fundamentos bastante más sólidos y fuertes entonces esa es la razón por la cual yo creo que hay que mantener la esperanza siempre porque defensor de derechos humanos que no tiene esperanza no creen un futuro mejor entonces no es un defensor de derechos humanos porque esa es la idea es creer que realmente es posible mejorar mejorar nosotros mejorar la sociedad sermos mejores en lo que pretendemos en nuestras sociedades entonces sinceramente creo que habrá un determinado momento en que este supuesto respaldo que Nicaragua está buscando en otras dictaduras globales para aliarse y sostenerse por un determinado periodo de tiempo es muy frágil porque no es un proceso que está basado en una identificación cultural en una identificación del pueblo o sea el pueblo de Nicaragua no se identifica con los mismos valores y con la misma cultura de los chinos de los bielorrusos de los rusos de la gente de Burkina Faso o sea son latinoamericanos entonces esa coalición de fuerzas que Nicaragua hoy constró con estos otros países autoritarios para sostenerse junto a la comunidad internacional es artificial porque no tiene no tiene bases en su propia sociedad entonces son castillos de arena que en algún momento van a desmoronarse exactamente porque no tiene enraizamiento social en la gente en la propia comunidad de Nicaragua y eso esas son contradicciones que van a evidenciarse en el momento más oportuno y y ojalá muy en breve todos nosotros estemos celebrando juntos el rescate democrático para Nicaragua muchas gracias muchas gracias Pablo y le agradezco todo ese empeño que le ha puesto el trabajo que le ha puesto a la causa por los derechos humanos de Nicaragua siempre en sus redes sociales está apuntando está señalando está haciendo la denuncia y hemos tenido desde hace más de cinco años un gran aliado en usted gracias Pablo gracias a ustedes por todo el trabajo también nos ayuda mucho a informar y conocer lo que está pasando bien esta fue la entrevista en Radio Darío esta vez con Pablo Abrao que fue secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sigue trabajando por los derechos humanos y que sigue denunciando los atropellos que padecen los ciudadanos de parte de la dictadura Ortega y Murillo para nosotros un enorme agradecimiento para este brasileño que seguramente lleva sangre nicaragüense gracias a ustedes por haber visto esta entrevista el día de hoy en Radio Darío y en todas las plataformas fue la entrevista con Miguel Mendoza gracias suscríbanse al canal y compartan y comenten este trabajo gracias la entrevista con Miguel Mendoza una producción de Darío Medios y en todas las plataformas con Miguel Mendoza y en todas las plataformas de Darío y en todas las plataformas